agregando más lluvia para el próximo lunes, esto solamente al norte de nuestro estado dorado, así es que son excelentes noticias para todo nuestro estado. Ahora, nos olvidamos de la lluvia, nos vamos directamente hacia el centro de Los Ángeles, donde tuvimos una máxima de 88 grados, nuevamente condiciones de verano, pero ese panorama va a cambiar rápidamente, así es que disfruta esta tarde de jueves. El viento se mantiene entre 6 a 14 millas por hora, de hecho ya la advertencia de fuertes ventarrones fue cancelada a las 3 de la tarde, estos vientos de Santana se retiran de nuestra zona para mañana, un día muy hermoso como el de hoy, con un cielo totalmente espejado, algunas regiones vamos a estar registrando esos 80 grados, pero van a venir cambios atmosféricos para el fin de semana, ya que vamos a tener nuevamente estas nubes bajas, brisa, y esto va a provocar el descenso en las temperaturas, y para el día de brujas, el domingo, una noche fría, y también esa nubosidad nos va a estar visitando en el centro de Los Ángeles, y por supuesto zonas aledañas. Para mañana observe todavía esos 80 grados.